Luna, mira el brillo de luna Que está en boga en estos días, salvaje Y quiero opinar porque mi pecho no es bodega El silencio nos está matando Humanos infelices a los jóvenes No sé cuántos jóvenes en México No sé si a todos No sé si tienen que pedirlo Pero a muchos jóvenes en México Se les está dando mil seiscientos pesos de beca Una beca para ayudarle en sus estudios, compa La verdad, esto a mí me encantó Me encantó la idea ¿Saben por qué? A ver, voy a retar a su inteligencia ¿Saben por qué me gustó la idea de que a los morrillos Se les dé mil seiscientos de beca? ¿Saben por qué? ¿A mí me gusta la idea? Me gusta la idea porque yo sé Lo que se siente tener necesidades, perros Yo me pongo en el lugar, digamos De manera pasada, en estos morros Y si a mí, cuando están en la prepa Me hubieran dado mil seiscientos pesos Puta madre, compa Hubiera sido oxígeno puro Porque en aquellos tiempos humanos infelices Yo cuando iba a la prepa Compraba transvales Aquí en Guadalajara hace varios años Se usan los transvales Que para los estudiantes Presentando su tarjeta Su credencial de estudiante Comprabas boletos de camión A mitad de precio Además eran los transvales Ahorita creo que les llaman Bienevales No sé qué mamada El punto es que Pues yo compraba de esos Porque no tenía ni un puto peso Y necesitaba tomar camiones Para ir a la prepa Y es por eso que compraba transvales Algunos putos días Este Solo iba a la prepa Con dos pinches transvales Con el de ida Y con el de venida Este Ni siquiera tenía dinero Para las pinches copias Sabía a veces Ustedes saben que en la prepa Que para no comprar los libros Pues ahí sacan copias De unas hojas Ni para las pinches copias Tenía compas Yo en la prepa Hijo de su perra madre Pero el punto mamás infeliz Es que Si a mí me hubieran dado una beca Si me hubieran dado una beca Compa Puta madre Me hubiera despreocupado Por no tener dinero Para los camiones Este Hubiera estado más concentrado En la escuela Más tranquilo Me hubiera sentido apoyado Por parte del gobierno Hubiera sido hermoso Si a mí me hubieran dado Mil seiscientos pesos De beca Cuando estaba en la prepa Por eso me encanta Estoy enamorado Tengo una erección tremenda En este momento De hecho si ven Que la mea se mueve Es mi nepe Que está Papad Emocionado Es porque sí Porque yo estoy Completamente De acuerdo Con la idea De apoyar Directamente a los morros Ahora Este Esto se hizo más Más famoso Porque algunos Morrillos loquillos Ustedes saben Que la juventud mexicana En estos tiempos Está Completamente Descontrolada Compas Si yo en mis épocas De secu Por ahí jugando Con el codo Ahí Le rosé La bubia Marianita Y yo ya me sentía Y gigoló Así de No mames We Le con el codo Le rosé La bubia Marianita Y todos No mames Ahorita Los morros De hoy en día Se follan En el pinche Salón Compa Los morros De hoy en día Fabrican Packs Justamente Ahí a un lado Del profil Ahorita los morros Están desatados No sé si esto Vaya a ser bueno No sé si esto Vaya a ser malo Nada más Les digo Que yo tuve Una infancia Pobre Tuve una infancia Este Loquilla Y aún así Estoy un poco Correcto Digo Estoy un poco Cuerdo Ahora Imagínense A los morrillos De hoy en día Que tienen Que tienen igual Este Juventudes Pobres Pero Completamente Loquillos Con el internet Imagínense A los morrillos De hoy en día Ya de adultos De treintones O sea Yo sé lo que les digo Espérense Se viene una generación De mexicanos Bien Enferma Y loca Por lo tanto Me encanta Porque yo Porque yo sigo Las enseñanzas De joker Así que básicamente O sea Mientras más anarquía Haya Habrá paz Sé que se escucha estúpido Pero habrá paz Humanos infelices Las fotos Que están haciendo Encabronar A la gente Que no entiende A la gente Que Pues la gente Que Que jamás fue pobre No sabe de necesidades Se están Eh Eh Están enojadas Porque Por estas fotos Chequen Los morrillos Con sus Con su dinerito Chequen Nenas Obviamente Este Algún Algunos morrillos Se tomaron fotos Este Hicieron bromas Hicieron memes Con la beca Que les dieron Miren aquí Las niñas Presumiendo su dinerito Gobierno de México Eso es todo Chicas Acaben su prepa Acaben su secu Por eso el gobierno Los apoya Cómperse Cómperse Unas garritas Cómperse Unos zapatitos Acaben su escuela Maldita sea Porque muchos Muchos antiamblos Que aún están ardidos Porque Amblo ganó No les gusta Que pensión Dobla a los viejitos Eso es populismo No No es populismo Es ayudar A las personas Que en verdad Lo necesitan Maldita sea Toda la gente Que le gusta Abrir el hocico Con esto de que Pinche pérdida de dinero Eh Es populismo No fueron pobres No fueron pobres No saben lo que es Tener en verdad Necesidad Compa Se los digo Y los repito La gente que se está Quejando de que Pero que investiguen bien Que no le den dinero A los morros Que no lo necesitan Cállese el hocico Que el gobierno Le den dinero A los morros Que puedan Para eso es el gobierno Para eso es el gobierno Ellos sabrán que hacer Si eres bueno o malo El futuro Lo va a decir Mientras Mientras Cierren la boquita Porque ese dinero Si le va a ayudar A los morros En lo que sea En lo que sea En sus camiones De Para los camiones En sus vueltos de camión En sus útiles En unos zapatitos Hasta en un jueguito Hasta en una Ida al cine Una cenita ¿Por qué coño no? Hay una percepción Muy errónea De la beca Porque muchos Este Sujetos piensan Que la beca es Para la escuela Para los camiones Para libros Y ya No compas La esencia De la maldita beca Es apoyar al estudiante A acabar Sus estudios Es apoyarlo A acabar ¿De qué manera Lo puedes apoyar? Mil seiscientos Pesitos Para que hagan Lo que quieran No Que es una semana De examen Estoy muy estresado Vete al cinito Distráete un rato No Que tengo un chingo De hambre Ahí en la cooperativa Hay un sándwich Gasta dinero De la beca Comparte un sándwich Este O sea Si me entiendes Tengo calor Que una chelita Para los de la prepa Que ya tienen La mayoría de edad Comparte una chelita Con la beca ¿Por qué no? Para eso es la beca Para apoyar A los estudiantes Que no tienen Dinero Ahora Por supuesto Que va a haber Pinche cabrón morro Que no tiene necesidad Y va a pedir la beca Pero bueno Eso ya son pedos Del gobierno ¿Cuántos son? Si tú me dices Maca Hay morros Que piden la beca Y tienen dinero Dime quiénes son Dame nombres Da escuelas Denúncialo Porque nada más Hablar por hablar ¿Qué? Todos Todos pueden hablar por hablar Si en verdad te arde Que el morrito Que pidió la prepa Tiene dinero Este Denúncialo Búscalo Pon en tus redes Para eso son ¿Verdad? Digo Nada más hablan Avientan la piedra Esconden la mano Saquen las pinches pruebas Perros No supongan No supongan Y no Y no adivinen el futuro Porque hay muchos Que adivinan el futuro No compas Bájenle de huevos Lo digo y lo repito Tengo 20 videos Diciendo lo mismo Si tú no sabes De pobreza Si tú no sabes De necesidad En verdad No vas a entender Estos programas Te van a parecer Populistas Pero te lo digo yo Maldita sea Que yo sí sentí Necesidad fea Cabrón Yo hubiera matado Por una pinche beca De mil seiscientos pesos Puta Hubiera terminado La prepa En tres años Y no en cuatro Porque yo tardé cuatro años En terminar la prepa De tres ¿Por qué? Porque me salí Porque no aguantaba Me aguitaba No tenía dinero Me tenía que poner a trabajar ¿Por qué? Porque mis papás Y familia No tenían dinero Pero quería acabar Pero no tenía dinero Pero tenía que trabajar O sea Si me entienden Una beca Es maravillosa Para alguien Con necesidades Métanse eso En su pinche cabeza Y en su pinche trasero Maldita sea Dejen a los morros Que gasten su dinero En lo que quieran Es un apoyo gubernamental Para los morros Para que acaben su escuela Punto Si ellos Se gastan el dinero En videojuegos Es su pinche pedo Es su beca Para algo sabe servir Para algo les sirvió Se divirtieron Si me entienden humanos infelices Si tú que eres Fifi Que nunca sentiste necesidad Afortunadamente Que chido Que bueno Que envidia Este No abre el hocico Compa No abre el hocico Si no sintió hambre Si Si no abre el hocico Si nunca estuvo aguitado Porque no tenía dinero Para el camión Para ir a la prepa Si me entiende Compa Este asunto Es de gente necesitada De gente pobre Y para ellos Esto es hermoso Una beca Para ti Es populismo ¿Por qué? Porque no sabes Una mierda de pobreza No tienes empatía Platica con gente pobre Para que entiendas Maldita sea Eso fue todo Humanos infelices En la descripción Te dejo mi nuevo proyecto Los encabezados Este proyecto Lo inicié Lo abrí ¿Por qué? Por la necesidad De ya dirigirme A gente adulta Ya me cansé De hablarle a gente Morrita Que no entiende una mierda Ahí están los encabezados Infórmense Con los encabezados Aparte hay cotorreo Muy divertido Con el Infernus TV En la descripción Está el nuevo canal Los encabezados Chequenle Ya quiero entretener A gente adulta Morrillos Lo lamento Pero así son las cosas Eso fue todo Fimakalakesh Tóquense los glúteos Dale like Comenta Suscríbete También suscríbete Canales los encabezados Los en vivo Los macanazos En una semana más Adiós Los macanazos Los macanazos Los macanazos Los macanazos